buenos días buenas tardes buenas noches mi gente a cualquier hora que estén viendo este vídeo le estará haciendo un vídeo como resetear la luz del aceite de una onda odyssey 2013 ya yo le cambié el aceite ahora vamos a resetear la luz vamos aquí a este botón de aquí abajo se le da hasta que salga donde está la duración del aceite entonces vengamos aquí presión presionamos ese botón hasta que allí cambie la pantalla entonces aquí en el mismo botón en ese botón se le da vuelta hasta donde para poner donde dice resetear reiniciar reinicio donde dice reinicio perdón mi gente entonces se le da ahí ahí está ya al 100% muchas gracias a mi gente que pase un buen día